¡Es de primera! ¡Es de primera! ¡Es de primera! ¡Es de primera división! ¡Y ahora que al mundo que nos sumamos! ¡Añchiramos con el rayo vallecano! ¡Añchir a enseñarlo! ¡Añchir a enseñarlo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la vida para todos! ¡La vida, la vida, la vida mejor! ¡Si ya va a matar! ¡Si ya va a matar! ¡Si ya va a matar! ¡Ole, Jerusalén! ¡Ole, Jerusalén! ¡Soy yo la ciudad! ¡Se da la vida! ¡Se da la vida! ¡Que cada pueblo tenga un fin! ¡Que cada pueblo tenga un fin! ¡La lucha, la lucha, la vida mejor! ¡Se da la vida mejor! ¡La morena, la agua mejor! ¡Si ya va a matar! La conselera, conselera, la conselera, la cadena que no podrá. ¡Pasa para atrás! ¡Se alucinó a beber! ¡Se alucinó a casar! ¡Se alucinó a casar! ¡Se alucinó a casar! ¡Los abuelos! ¡Se alucinó a dar un gran marco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!